¿Cómo podemos asegurarnos primero? ¡1, 2, 3! ¡T. Rex! ¡Rex! 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 ¡Vamos! Ok T. R. Rex T. Rex Vamos a ver que dicen los J. Lo Monsters J. Lo Monsters J. Lo Monsters Entre medio los dedos Si, ahí afiancen Si voy aquí hecha siempre Entre medio desde acá se mete y va así rápido las manos si pueden presionar las dos manos arriba sin zapatos como sugar como sugar vamos a hacer una oración no pues la ventaja es sugar una oración una oración equipo esfuérzate no temas ni me vayas porque va a estar contigo donde quiera que vayas llevala a diablo la oración que raro que el diablo va a orar así todo se vale que los ayudes que los de fuerza no esta fácil ese resultado que los de un poco mas de sabiduría para lograr el objetivo sabemos que están muy difícil danos fuerza así como nosotros en medio de su equipo espero que nosotros tendamos mas que ellos así que te pedimos padre que los cuides que nadie salga mal en mis selecciones y que podamos ganar en nombre de ti amén monstruos azules monstruos azules monstruos amarillos monstruos amarillos y monstruos verdes dinosaurios monstruos amarillos y otra otra mire y lo meando atrás de la bocina de holanda ay dios mío aguantela bueno vamos a dar inicio vamos a comenzar a partir de las ya así que ok quién va a dar inicio quién va a comenzar el verde verdad y con el verde comienza yuli ok no hay tiempo vaya comenzamos al pito no es necesario que suban desde el primer lazo hasta arriba eso sí ustedes ok ambas manos ambos pies y el punto verde va que está cansado acalmate hacerlo así quiero verte déjalo ahí ya te podés pasar al otro si querés no es necesario que pongan los dos pies tampoco solo que el lazo en lazo sí sí el del final sí ahí la regó porque no llegó hasta arriba y tenés que subir tenés que ahí ahora hacia el otro exacto ese es el yuca el más complicado ahí está bien ahí está bien si no aguantás o algo decirle para que te cachen si sentís que no aguantás o algo así que si sentís que ya no uno más uno más uno más ahí el salto ambos pies y apuntó y apuntó púenla púenla lo pasó ok vamos con sigo No hombre, para Figo no es nada esto, papá Ahí está bien, también se vale También se vale así, sí, claro Claro que sí se vale Claro que sí se vale De él De él Así Miren, miren, sin usar los zapatos, los pies en ningún momento Vamos Eso Manos y pies Eso, eso Eso Vuela Vuela Vaya, si era como era Vaya, si podías Va la Johanna Vamos Johanna Vamos Johanna De fludo, de fludo Allí, allí, eso Johanna Eso, Johanna Ya Ah Si siente que no, avise y se queda colgada para que no caiga con los pies Si no, él le puede lastimar Eso Bien Johanna Vamos Vamos Vuela Esta bicha es una mica Así, cabal Bien, bien Así es Bien Johanna Ay, qué tocado está esto Armando una música ahí de suspenso, por favor Esto está tocado Eso, eso, eso Está tan fuerte Y el último 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 Eso, Johanna Y el último Bien, Johanna Vuela Pasó la Johanna Bien, Johanna Oh Buena, buena, buena Buena Eva Ven, bebecita Vamos, bebecita Vamos, bebecita Es tuyo Aquí en esta calle la Besi ¿Lo mismo o no? No, Bessi Buso con la Besi Que va a caer Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Cutu Vamos, bebecita Vamos, bebecita ¡Ah, para la besita chiche! Ahí está, ahí está, ahí está, gracias. ¡Eso, bien! ¡Bien, corta! ¡Eso, segura, segura! ¡Eso, segura, bien! ¡Eso, seguridad! ¡Ey! ¡Toda una mica! ¡Ya pasaste la mitad, ya pasaste la mitad! ¡Eso, besito! ¡Vamos, besito! ¡Bien! Si sentís que vas a caer, avisa para que no caigas mal. Ahí van a estar los compañeros de equipo. ¡Esa, seguridad! ¡Esa, seguridad! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Bien, bien! ¡Vamos, corta! ¡Casi el último! ¡Uno más, uno más! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi cae ella, pero no cayó! ¡Pata, otra pata! ¡Y la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Chepe! ¡El nuevo mandilón! ¡Vamos, el pico, Chepe! ¡Vito, dice! ¡Vito, dice! ¡Vito! ¡Vito, dice! ¡Vamos, pico, Chepe! ¡Vamos, para Chepe no hay nada de esto! ¡Bien, Chepe! ¡Bien, Chepe! ¡Demuestre que el culo no lo ha de! ¡Sí, que no lo ha delistado! vamos chepe, vamos chepe vamos chepe, vamos chepe ah no hombre, esto no es nada para chepe ese miquero ah no hombre, si este ha sido miquero en los palos de coco allá de Navarra ahí está, punto ver se canto si, este tico esto lo pueden reacomodar porque ya se movió un poquito, alguien que se sube a reacomodarlo espérate, espérate, voy yo, voy yo no hombre, este este que está mal el negro, el negro, no el tercero voy, voy, voy no me vas a salir como equilibrista también si, claro ahí, ahí está ahí poquito más, poquito más ahí ok, va a la tela ta 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 ¡Ahhh!